Buenos días amigos de TVX Noticias, hoy juega Binacional Pirata, entrevista exclusiva con Carlos Cortijo, escuchemos sus palabras que hace instantes nos acaba de declarar para TVX Noticias. Bien amigos de TVX Noticias, estamos con la línea telefónica del profesor Carlos Cortijo, que está a punto de, uno está ya en Juliaca con todo el plantel de piratas, para el compromiso de hoy por la tarde ante el Binacional. ¿Cómo está el profesor Carlos? Bienvenido, ¿cómo vamos? Buenos días. Buenos días, acá estoy contento de conversar con ustedes, estamos acá en Juliaca ya desde la noche, con la inclemencia de la altura, pero como un niño solo, que nos motiva para hacer una de las partidas esta tarde. ¿Cómo está llegando el equipo? ¿Hay bajas para el compromiso de hoy, profesor Carlos? No, el equipo llega completo, hemos levantado el estado anímico, que está un poco de caída del grupo, es importante también la inyección que ha entrado de parte de la empresa Iscamol, que proporciona un poco más de tranquilidad económica al grupo, y eso también ayuda a buscar el objetivo. Me imagino que por ese lado la tranquilidad, no sea siempre obviamente la cuestión económica prima mucho, o sea por ese lado el grupo está tranquilo, profesor Carlos. Sí, está tranquilo ya, en estos momentos se ha quedado un poco la situación como estaba ahora, nos queda nosotros hacer la parte deportiva para poder sumar lo máximo que podamos para salir este mal momento, que es cerca la baja. Ahora, le toca jugar hoy en Juliaca con este equipo que ha sido el campeón de la apertura, y que estrena nuevo técnico, como es un nacional, como es el profesor Roberto Mosquera. ¿Qué le amerita yo? Sí, este equipo se lo cambió en la primera parte del torneo, y en la segunda tuvo muchos altibajos con la salida del profesor Garceno, pero ahora me imagino que con la calidad que tiene el profesor Mosquera va a tratar de levantar esto, pero esperemos que sea de la próxima fecha, no de esta, porque veo que recién ha llegado el grupo, tiene pocos días de trabajo, entonces queremos aprovechar esa circunstancia para poder hacer lo nuestro, y sacar puntos importantes para la sumatoria final. Tuvimos la posibilidad de ver el partido en su debut en Olmos, y se generaron situaciones, pero la ola, la pelotita, si no entra en el fútbol, lamentablemente no se puede lograr este cometido final, pero tuvieron dos hasta tres palos, ahí veíamos, profesor Carlos. Sí, lastimosamente ese día se trabajó bien, llegamos con muchas jugadas mecanizadas, pero no pudimos concretarlas, el palo nos quitó la posibilidad del grito de gol y la sumatoria de tres puntos, pero lo importante es que se creó muchas jugadas de riesgo, y el equipo entró a lo que uno quiere, quizás hicimos cuatro o cinco variantes para ese partido y funcionaron, y son chicos que están jugando en sus reales puestos, y te permite buscar mejores probabilidades de éxito, ¿no? Ahora, el día de hoy el empate también es válido, o sea, ¿cómo va a plantearlo de alguna manera usted el compromiso, profesor? Sumamente importante el partido porque es una climatología bastante complicada por la altura, pero tenemos que salir a jugar, siempre dosificando y siempre planificando bien la estrategia, no vamos a salir a entregarnos fácilmente por buscar el gol, tenemos que ser inteligentes porque el partido tiene entre 23 y 95 minutos de juego, tenemos que en el primero o en el último buscar un gol que nos permita sumar tres puntos, ¿no? Ahora, bueno, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sino la situación usted la ha encontrado así, que el equipo esté en los últimos lugares, ahora está en la última casi en el acumulado, ¿esto cómo manejarlo de alguna manera, no? O sea, y para buscarle, darle la vuelta y tratar de mantener a este club en la primera división? Es complicada la situación con que encontramos al equipo, ¿no? Grupo decaído, como te digo anímicamente, pero lo importante de esto es que nos quedan 30 puntos por jugar y el torneo no ha terminado, o matemáticamente no estamos descendidos porque todos estamos enganchados de una u otra manera, ¿no? Con lo que estamos comprometidos abajo. Entonces, así como lo podemos ganar, otros pueden perder y podemos acomodarnos y salir de este momento, ¿no? Pero, como te lo voy a decir, son 30 puntos por jugar, son 10 partidos finales que nos quedan y no daremos batalla hasta el último minuto del último juego. Hay una situación, sobre todo, estos partidos, tratar de manejar la mayor cantidad de puntos y de lo cual sí ya no se puede perder más puntos, profesor, ¿no? Sí, acá la intención, como te digo, es buscar la cantidad de puntos apropiadas que nos permitan, sea de visita, sea de local, ya no estamos para salir a especular, ¿no? Tenemos que sumar la tres en todos los partidos que tengamos y eso nos va a permitir acomodarnos en la tabla, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar enfatizando a eso, ¿no? Con mucha ofensiva, con muchos doblamientos rápidos en ataque porque la intención de esto es, como te digo, ganar, ¿no? Y eso nos va a permitir estar tranquilos. Imagino que tiene un conocimiento de Binacional, ¿no? Ya han visto videos, más allá de que debuta hoy Mosquera, pero igual ya hay una idea de cómo va a plantear hoy el partido del equipo local. Sí, no, ya tenemos un estudio de Sotillo, ¿no? De Linares, de Polaro, ¿no? Sabemos de Reyes, lo que hacen ellos, ¿no? Entonces, tenemos ya un estudio, sabemos también cómo juega Mosquera, que va a ser totalmente ofensivo para poder buscar los tres puntos inmediatamente, ¿no? Para aprovechar su condición de altura, pero tenemos lo nuestro, tenemos un buen planteamiento, digamos, a permitir hacer un lindo partido y porque no traemos algo importante acá. Finalmente, profesor Carlos, hoy seguramente profesor Roberto Mosquera va a salir con el terno. ¿Cortijo es de esa situación o no? Contigo, no sabes que viene de la Liga 2, quizás uno técnico con más partidos en la Liga 2 que cualquier otro técnico, y yo me siento cómodo con mi buzo y mi boleto y mi equipo humildemente, que las cosas se van ganando poco a poco, la ropa no me va a hacer ganar, me va a hacer el funcionamiento del equipo ganar, así que yo respeto a Borja Mosquera, tiene su elegancia para vestir, tiene un buen diseñador de manos espectacular, así que nosotros simplemente con el bucito del equipo y el pulito de 5 soles para poder ganar este partido. Ah, esa es la frase. Listo, profesor Carlos, lo mejor, lo mejor para usted, y estaremos comunicándonos seguramente en los próximos días. Un abrazo, gracias por su tiempo. Igual, señor, muchas gracias. Gracias.